3, 2, 1 bien, buenas tardes David Dios te bendiga, espero que este video te ayude, esta es la configuración que yo tengo aquí en el OBS lo traté de grabar desde la compu, así como le hacen los youtubers con nuestra lab ahí con pocos recursos vamos a ver si no dilata mucho en lo que se le conoce como el lag y espero pues te pueda ayudar ya nos vamos ahí cuando abrimos ahí el programa del OBS a lo que es este, los ajustes a ver espérame tantito ok nos vamos a lo que dice lo que es los ajustes y si te das cuenta aquí ya dice idioma español tema dark no tengo nada en general este tachado en salida tampoco tengo ninguna ningún recuadro tachadito en ajuste y de alienación de la fuente ahí tengo el habilitar que está ahí si palomeado y ajustar la sensibilidad ese está en el número 10 no sé si eso venga de fábrica o yo lo cambié luego dice que este ajustar la fuente al borde de la pantalla este si está palomeado y ajustar las fuentes a otras fuentes también el último de ese segmento no está este como tal palomeado proyectores tampoco ninguno está palomeado bandeja del sistema ahí nada más está palomeado el que dice habilitar en donde dice bandeja de sistema y luego donde dice minimizar la bandeja del sistema al iniciar ahí nada ni tampoco en el otro vista previa no está ninguno palomeado importadores tampoco modo de estudio solamente el tercero que dice mostrar las etiquetas y en vista múltiple las tres están palomeadas si nos vamos a emisión bueno pues ahí en emisión tienes lo que es la opción del servicio ese siempre lo cambia según tú la plataforma donde lo quieras poner ya sea en facebook en youtube o las otras que casi no bueno yo no las había visto antes pero ahí ya cuando tú le pones por ejemplo este en facebook transmitir en vivo o este en directo ya te da ahí la la página del face te da un este una clave de transmisión cuando te cuando tú le das click te pregunta que cómo lo vas a transmitir si a través del dispositivo en directo o a través de este de otro medio de un programa y ya tú te vas en donde dice programa este y te va a dar una clave de transmisión entonces ya ese se lo pegas aquí esa clave la copia se lo le borras esta y este y ya le pegas la otra y ya le das en aplicar aceptar y ya tienes tu clave de transmisión ya nada más para darle en el cómo se llama en el obs en la en la pantalla principal donde dice este iniciar transmisión le das en iniciar transmisión y pues ya te va a mandar al en vivo luego te vas a donde dice salida y ahí si también hay varias cosas que si pique le cambie el modo de salida está en avanzado hay unos que tienen sencillo a lo mejor no he visto a lo mejor le voy a cambiar en sencillo a ver si si eso hace que se aguante un poquito más el lag no sé luego dice pistas de audio solamente tengo una codificador x por 264 ese es como que la base para las computadoras que tienen pocos recursos porque el otro el quick sync creo que es para computadoras de mayor recursos si tiene aplicado lo que dice ahí palomeado lo que dice aplicar ajustes de codificador del servicio streaming luego dice cambiar la escala de la salida eso creo que también yo se lo cambié creo que hay varios este cómo se llama este hay varios números este que te permite salir y prácticamente tiene que ver con que uno se va a parecer un poquito más al de la al de las ventanas de de youtube como por ejemplo el que es el de este la ventana así rectangular y el otro pues se va a ir viendo un poquito más cuadrado dependiendo del este del número que tú ahí escojas yo estaba ocupando ese de creo que es de 1090 por 614 que creo que eso es este calidad de salida hd la verdad no recuerdo muy bien sabía que era 1080 por no sé qué pero yo asimilo que 1090 por 614 es similar y pues si me da buena buena calidad los este videos previos al de esta semana se estaban sacando con esa calidad y no me estaban haciendo el es el dichoso lag control de la frecuencia ahí también se le cambió dice VBR hay otras dos alternativas que yo he visto que se han usado y las estaba usando primero la CBR y luego la CRF pero este pues si me daba ese lag ahorita he usado VBR y la verdad es que se mantiene también la tasa de bits eso creo que se le cambia yo tengo ahí 1500 había escuchado que algunos este usan calculadora para modificar ese valor creo que tiene que ver mucho con la transmisión en vivo y el internet que recibes para hacer esas multiplicaciones en este caso como no transmitimos en vivo pues nos quedamos ahí así en 1500 no afecta a la salida ni a la grabación y creo que este creo que como se llama que solo es para las cosas de internet pero entre que son peras y manzanas 1500 no te da lata el CR usar tamaño de caché personalizado bueno pues ese no está no está palomeado y luego dice CRF de ahí dice 23 ese sí lo también se cambia creo que ahí así se queda intervalo bueno dice cero la que sigue perfil de uso del CPU verifaz hay algunos que le ponen la primera que es ultrafaz en verifaz es más que suficiente perfil ninguno sintonizar ninguno y opciones por por 264 separadas por espacio pues no tiene ningún valor en ese mismo apartado de salida nos vamos a donde dice grabado y ahí dice formato de grabación pues mp4 creo que también se puede cambiar pero pues depende ahora sí de lo que tú uses flv también he visto que algunos lo sacan así pero mp4 pues es el más común codificador pues ya había pistas de audio tengo nada más dos enmarcadas no necesitas mucho si si lo haces así con micrófono de solapa y lo guardas y guardas el audio en otra en otro apartado pistas de audio lo dejas así con dos es más que suficiente es más ni las ocupas ya cuando yo grabo nada más le doy tantito audio y luego lo muteo porque como quiera el que va a ocupar va a ser el audio de esto ahorita este está conectado a la compu en otro programa que se llama este audacity tengo prácticamente ahorita tres programas abiertos que es el obs el audacity y el droicam por eso a lo mejor si se si viene un poco de lag después pero pues este también yo estoy probando ojalá y se pueda este meter sin tanto maoyo y así ya no usar tampoco dos computadoras o más celulares luego dice ahí cambiar la escala de la salida pues ya no porque ya está ahí a este a mil veintidós por mil mil noventa por seis catorce lo dejamos configuración personalizada luego dice control de la frecuencia CRF vamos a igual de CRF ahí lo tengo como CRF CRF 21 intervalo de los fotogramas cero perfil del uso CPU very fast perfil high hay unos que había dicho que main o medio está bien lo voy a cambiar yo a main sintonizar ninguno y sería todo de esa de esa pestaña de grabando luego te vas a audio pues ahí pues prácticamente no le mueves nada si igual que yo lo vas a meter un audio este aparte ya con el filmora y luego te vas a la última donde dice buffer de reproducción ahí dice activar la reproducción del buffer el buffer técnicamente es que tú tengas un video o una parte del video que se esté repitiendo constantemente de aquí a lo que pasa tu transmisión en vivo por ejemplo no sé si ya lo has hecho o no pero cuando pones en iniciar transmisión automáticamente ya está más bien dicho desde que tú ya pones lo que vas a transmitir en el OBS ya está avanzando y por ejemplo si tú pones luego luego tu predicación pues ya cuando la transmitas en vivo o cuando ya lo agarre facebook pues ya va a llevar algunos segundos si no es que hasta minutos corriendo tu tu video dentro del OBS y por ende pues va a estar atrasado tu o más bien dicho va a estar recortado tu mensaje lo que yo hago para no usar lo que es el buffer es meterle ese tiempo este como se llama tiempo en retroceso donde dice siete siete minutos faltan seis minutos faltan cinco minutos porque en lo que lo pongo ya está avanzando aquí en el OBS y ya cuando lo este lo paso en el facebook live si ya llevaba uno dos minutos avanzado pero como quiera todavía me quedan cinco de espacio para para la transmisión en vivo si no lo tuviera así pues inmediatamente saldría jimmy o el que es el que lee la biblia o ni siquiera él saldría completo porque le quita le quita tiempo para eso lo que recomienda para que no te quite tiempo es el activar la reproducción del buffer pero este pero yo no le veo caso si tienes tiempo de sobra o te previenes con tiempo de sobra para hacer tu transmisión en vivo luego dice buffer de reproducción tiempo máximo para repeticiones 20 segundos pues eso es del tiempo del buffer o de lo que te estaba explicando que este que el buffer prácticamente el OBS agarra un pedazo de tu video y lo comienza a repetir en este tenor serían los primeros 20 segundos y los repite y los repite y los repite hasta que tú ya los sueltes para iniciar la transmisión luego dice memoria máxima 512 megabytes y esas prácticamente serían todas las las configuraciones de salida nos vamos a audio pues ahí creo que no se le cambia nada 44.1 estéreo canales estéreos y aquí donde dice dispositivos pues ya depende de lo que tú le quieras meter dentro de los dispositivos tú le puedes añadir lo que es el micrófono de este el micrófono fíjate aquí dice micrófono este in at front entonces creo que ese es este pero no no lo tengo activado y aquí hay otros que dicen este el audio del escritorio o el audio de la de la de la webcam o del dispositivo android te repito como no lo ocupamos pues este igual no tiene chiste que ahí le estemos moviendo medidores velocidad de decaimiento rápida y tipo de medidor de pico pico de muestra entonces no de audio no hay mucho que mover había visto un video donde si te sigue saliendo ese retraso de algunos segundos lo que te recomendaban era hacer una modificación del audio de la salida de audio de un retraso ya programado en tu audio de algunos segundos y prácticamente es igual a lo que va en el en el video esa era una forma de eliminar pero no recuerdo donde está esa esa configuración este prácticamente la pantalla no te sale así como ahorita sino que es otro otro tipo de este de ajustes no sé si esté dentro de la pantalla principal o en o en otro este apartado voy a investigar y si ahorita lo lo encuentro luego luego te lo te lo paso para que lo abras y ahí también cheques tú si le puedas cambiar video resolución del lienzo aquí le tengo en 1366 x 768 que es la capacidad prácticamente de la de la como se llama de la pantalla si tú le pones menos pues te ocupa menos de lo que la pantalla lo recomendable es que ocupes todo lo de la pantalla todo lo del escritorio y ya en la de la salida ahí si se lo cambies a la otra resolución que tú tengas ya sea 1092 x 614 o 1025 dependiendo como tú quieras pues ya se lo puedes poner si solamente es para transmitir en facebook y en youtube todavía hasta 816 x 460 te puede servir porque pues prácticamente las ventanas de ahí son muy pequeñas entonces esos valores esencialmente todo lo que tiene que ver con resolución de salida son cambiables precisamente por eso porque como tiene que ver con con este con el dispositivo en el cual se va a transmitir pues al buen entendedor dices tú no voy a transmitir en una pantalla que que los hermanos tengan de 40 pulgadas pues tu resolución de salida puede ser corta si sientes tú que nada más te van a ver en el facebook o a lo mucho en la computadora pues 1092 si tú quieres nada más para facebook cortos pequeños videos muy cortitos o este o como se llama o que vas a hacer esa transmisión en facebook y pues las pantallas de ahí son pequeñas igual 816 por 460 son buenos pixeles para para ese tipo de plataformas youtube igual si requiere ya por lo menos ese de mil 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 25 creo o mil 92 mil 24 o mil 92 para que mínimo se vea más o menos porque pues a veces la pantalla ahí la agranda filtro de escala y aquí tengo que dice bio bicúbico bicúbico escalado fino y 16 muestras eso creo que ahí estaba de cajón valores comunes de fps ese si lo cambié este algunos recomendaban que hasta 30 pero creo que tiene que ver con los recursos de la de la computadora 20 creo que lo hace muy lo rentiliza hace como que muy un poquito torpe lo de la grabación y esto y 25 a mi me ha funcionado muy bien 25 pal ese ese como se llama valor ahí lo lo usé y lo dejé no no le afectó en nada atajos pues no tenemos ni uno y avanzado general prioridad dice ahí prioridad del proceso normal los otros valores no les se los cambié lo que dice video tengo direct 3d 11 formato de color nb12 espacio de color 709 gama de colores completo número de archivos de formato pues tiene puros símbolos prefijo del nombre del archivo del buffer replay pues prácticamente son esas cosillas si ya lo otro creo que así estaba por defecto no te recomiendo que le muevas mucho ahí a los ajustes hey dame eso perdón están aquí los cuatitos y mira lo que se estaba comiendo la judy se estaba metiendo un pedazo de papel quién sabe dónde lo encontró como comimos tortas en la mañana se me hace que fue una servilleta que por ahí quedó y anda de la tosa entonces esos prácticamente son los ajustes del OBS este a mí me han funcionado chécalos si hay varios que sí sí le había cambiado yo por los diferentes videos que había tenido y si me si me han dado este solución espero a ti también y pues en torno a lo del audio esto era lo que te decía mira tienes prácticamente un este un cable unos cables RCA y yo le pongo este este adaptador lo que he visto en videos que te recomiendan es que lo saques de aquí de la consola tu consola si tiene como tal algo que dice out que es salida del audio y a lo mejor tú si lo pudieras poner ahí en el caso de que no yo le pongo bueno yo le pongo aquí en el este en el auxiliar le pongo este este cable esta salida porque en el auxiliar aquí ya me saca sonido como si fuera para una bocina no sé si se vea bien o no me saca para si fuera como para una bocina y ya este y ya ese sonido que sale como para una bocina es el que puedo mandar a ya sea al celular o al este o al o a la computadora y especialmente a ese programa que se llama Audacity me di cuenta de algo que no podía pasarlo directo no nada más es comprar el cable ya porque el cable te viene así mira con este con dos líneas negras este se le conoce como plug de 3.5 entonces tú lo que necesitas o me di cuenta de algo curioso que los celulares ya ves que tienen este audífonos y tienen el manos libres prácticamente te dan audio y este audio y y y te permiten hablar al mismo tiempo esos tienen tres líneas que son plugs de 3.8 entonces investigando lo que hice investigando y probando fue comprar este adaptador que este si ya tiene un plug de 3.8 tiene tres líneas mira uno dos tres de hecho aquí tiene dos entradas una es entrada de audio porque aquí tiene dos este dos imágenes y es un micrófono y el otro tiene otra salida que que es como un símbolo de audífonos no sé si se puede ver y imagino que aquí ya pones los audífonos y puedes también escuchar y este aparatito prácticamente lo que puede hacerte a este cable es que este cable se convierta como un manos libres que de un lado puedas meter audio y que del otro lado puedas sacar también audio porque como tú sabes pues las computadoras las computadoras y los celulares pues solo tienen una entrada los manos libres de los de los celulares tienen este el 3.8 entonces por eso es que consiguiendo este adaptador prácticamente este me sirve de interfaz de audio para ya conectarlo así a la computadora y meter el sonido de la consola a la computadora y para que se escuche lo más limpio posible ocupo un programa que se llama Audacity ese Audacity también es gratuito y prácticamente es un programa para para ecualizar para que tiene que ver con con el audio y por lo que había visto yo en varios videos pues es muy recomendable y también lo bueno de ese es que es gratuito tienes la licencia ahí este de parte de Windows no te cobran absolutamente nada al igual que el OBS y pues es de mucha bendición creo que sería todo por ahí yo escuchaba que si tú tenías una computadora con salida de USB 3.5 porque normalmente tiene una salida de USB de 2.0 que la de 3.5 sería muchísimo mejor porque le da mucha velocidad a lo que está llegando a lo que está llegando a la grabación yo creo que sí es difícil encontrar esos cables USB 3.5 este igual si pudieras conseguirlo cable de USB 3.5 para para celular con con entrada de celular sería 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 recomendable porque dicen que ese lo que hace es pasar todos los archivos muy 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 rápidos inclusive lo que son los videos y a lo mejor el secreto de las buenas grabaciones está en eso en tener buenos cables y buenas salidas porque es como la plomería mientras más ancho tenga los tubos o más gruesor pues más más capacidad van a tener para estar enviando información mientras más reducido sea pues va a ser limitado entonces sería todo Dios te bendiga David nos vemos espero este video sea de bendición saludos ahí a la familia Carmen a tus hijas a tu campeón ha ha